La niña de mis ojos Mi madre que me dio la frida y a mis espaldas sufrimiento Mis ojos rojos, con toda la cara inspiración fluyendo rabia por mis flujos Dime que quieres vida, déjame en paz y te lo doy Si lo llego a saber no vengo a sabiendas de lo que hay Dame un micro pa' ser yo mismo Mi desahogo viene haciéndolo hoy Dime que quieren mis paredes y no callan, dame putas drogas Si vienes entonces que rejoyas, deja que me vaya y no me tortures más Hija de puta, rayas alterando estas muecas La vida que me gusta en mí a todos no puede ser El mundo está mal repartido, si no, porque no vivo bien Contéstame cariño, las palabras también hacen daño Y la niña de mis ojos fuiste tú Abrázame fuerte, música que parece que no me evado Mira a los lados, me rodea un color azul Tú robaste un corazón vacío En la niña de mis ojos Y como tú no hay dos, como tú no hay dos Perra, el rap es mi estrella Muchos la siguen pero pocos dejan huella Ando bien y si ando mal me explayo Estos no soné con origen, pero hoy en Pablo y me ayúd Dando vueltas mientras otros siempre gripan Otros siempre gripan Las horas tic-tac, mirando atrás va y cae la nena Deja que me desahogue, no puedo ya con esta pena Y dame pa' que fluya, si no pásame el petardo Con norzones fumando crema, viendo esas piernas andando Y dame por qué es, explícame el motivo del asunto No consigo relajarme y de alguna manera lo suelto Tanto me pregunto, tanto me contesto Soy de arreglármela solo, lo llevo mucho tiempo haciendo Y la niña de mis ojos quiere arreglarlo Y es pa' nada, toda la vida siendo un cerdo Eso no va a cambiar ahora, todos esperan que me salga Mi guerra no está ahí fuera, solo sé contar mi historia ¿Y qué queréis de mí, perras? Déjame en paz ya, por favor Sin ellas no vivimos, pero con ellas es peor Dios, logro exprimir cada momento Hoy no lloro y por eso te canto Es la niña de mis ojos Y como tú no hay dos, como tú no hay dos Perra, el rap es mi estrella Muchos la siguen, pero poco dejan huella Ando bien y si ando mal me explayo Esto es norzone con origen, pero hoy el Pablo y me ayú Ando vueltas mientras otros siempre grivan Otros siempre grivan La niña de mis ojos Mi madre que me dio la pita y a mis espaldas sufrimiento Mis ojos rojos Con toda la cara inspiración fluyendo rabia por mis flujos Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo Ni como te vi En la niña de mis ojos Y como tú no hay dos, como tú no hay dos Perra, el rap es mi estrella Muchos la siguen, pero poco dejan huella Muchos la siguen, pero poco dejan huella Ando bien y si ando mal me explayo Esto es norzone con origen, pero hoy el Pablo y me ayú Ando vueltas mientras otros siempre grivan Otros siempre grivan En la niña de mis ojos Y como tú no hay dos, como tú no hay dos Perra, el rap es mi estrella Muchos la siguen, pero poco dejan huella Ando bien y si ando mal me explayo Esto es norzone con origen, pero hoy el Pablo y me ayú Ando vueltas mientras otros siempre grivan Otros siempre grivan Gracias